Música Continuamos en tema, la sanidad del arroz está asegurada tanto en la cuenca del norte como en la del este. Compañía Ciberes, desde su sector Ciberes Agro, mantiene una presencia constante en esa región donde provee a los productores de asesoramiento permanente y la entrega de insumos fitosanitarios de primera calidad y eficiencia. De este tema estuvimos dialogando con el ingeniero agrónomo José López. Desde hace años que estamos con el sector arrojero, acompañándolo en todo su desarrollo y con nuevos productos y siempre en busca de la innovación. Concretamente, ¿cuáles son los específicos para el sector arrocero que Ciberes ofrece permanentemente? Bueno, tenemos una línea completa para el arroz, en lo que es cura semillas, insecticidas y fungicidas, herbicidas, herbicidas con la línea completa y los fungicidas también con una línea completa y con algunos productos únicos. Algún productor con quienes hemos estado hablando nos hablaban de la calidad del arroz, de la sanidad que ha tenido en esta oportunidad, basada en el clima, pero además seguramente con la aplicación de algunos agroquímicos necesarios para llegar a esa calidad. Ciberes obviamente está pensando siempre en esas circunstancias, es decir, en la aplicación de la menor cantidad posible de agroquímicos buscando la calidad de los productos. Sí, correcto. Nosotros buscamos siempre y siempre hacemos hincapié en lo que es la calidad de los productos. Al ser formulación como si nacional, estamos tranquilos y sabemos lo que estamos como si formulando y lo que podemos ofrecer para el sector, ¿verdad? Entonces es algo importante para... Seguir desarrollando en estas circunstancias en que cada vez es más necesario buscar la calidad para obtener mejores rendimientos y mejor performanza económica para el Chacra. Correctamente. Es así y bueno, siempre intentando aportar nuestro granito de arena para el sector, ¿verdad? Como consecuencia despoactiva y las actividades desarrolladas en la media lucha, hemos estado permanentemente en contacto con la gente de Corporación de Maquinaria. También en esta inauguración oficial de la cosecha de arroz 2015. Descríbame, estamos con uno de los técnicos de Corporación de Maquinaria. Descríbame cuál ha sido el equipo New Holland que se ha utilizado para esta oportunidad para hacer la inauguración oficial de la cosecha. Bueno, se trata de una cosechadora New Holland CR de doble rotor. Es la única cosechadora axial del mercado, axial de doble rotor y del mercado mundial también. Esta es una cosechadora que se fabrica en Bélgica y Corporación de Maquinaria la trae directamente de fábrica desde Bélgica para el mercado uruguayo y en especial para este mercado del arroz, que también nos ha ido desde el año pasado, la hemos insertado en este mercado y nos ha ido muy bien. La máquina ha superado las expectativas de los clientes. Y bueno, en ese sentido te puedo contar que es un producto que tiene un motor de 384 caballos de potencia, con un plus de potencia que a la hora de descargar la tolva se inyecta un plus para que el motor se mantenga constante, sin caída. Y bueno, cuenta con un cabezal McDon de 25 pies de lona, que eso favorece mucho la alimentación de la máquina. El cabezal de lona McDon y la cosechadora CR, siempre decimos, forman el matrimonio perfecto porque el cabezal hace que la máquina funcione muy bien. Y bueno, en ese sentido, ambos elementos se complementan para lograr el mejor rendimiento. ¿Qué capacidad de cosecha tiene este equipo? Bueno, hoy esta cosechadora anda alrededor de las 12 hectáreas por hora. Puede variar, depende de los rindes. Hoy encontramos rinde de 7.000 kilos y rinde de 11.000 kilos. Eso hace que la máquina pueda variar en cuanto a la cantidad de hectáreas por hora. Pero la diferencia, la máquina la tiene en el porcentaje de pérdida. O sea, hoy te diría que es la máquina del mercado que menos pierde. Pierde muy poquito grano. Anda en el orden de... Nosotros hemos hecho mediciones y anda en el orden de entre 2 y 4 bolsas contra la competencia que está en el doble de esta pérdida o más. Entonces, eso a los clientes les ha gustado mucho porque, además de sacar muy buena calidad de trilla, se nota en la calidad en la tolva, lo que se ve en el suelo, en los residuos, el bajo porcentaje de pérdida es prácticamente despreciable. Y eso al hombre de campo, digamos al productor, le encanta. O sea, el precio que tiene hoy, el grano hay que cuidarlo y no lo podemos tirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!